Muy buenas noches profesores, el día de hoy vamos a ver el resumen de nuestra segunda sesión en vivo que es combinar texto e imágenes como un profesional y cómo hace un profesional la combinación de texto e imágenes respetando principios que lo hemos visto la primera jornada, la primera sesión. ¿Cuáles son esos principios? De precisamente la regla del 10, 20, 30. ¿Se recuerdan? Por ejemplo, yo voy a hablarles de películas peruanas y resulta que nosotros en nuestra primera tarea importamos, ¿verdad? Listas. Voy a enumerarles la película peruana Dioses, la película peruana Mañana te cuento, otra película que se me ocurra Paloma de Papel, otra película peruana que se me ocurra Made in Usa, así es, ¿no? Made in Usa, y otra película peruana contracorriente. Listo. El primer detalle cuando tenemos este tipo de presentaciones es que recuerden, el tamaño tiene que ser mínimo 30 puntos y por defecto aquí ya me está generando 18, 28 puntos. Lo que tengo que hacer es lo siguiente. Selecciono mi texto, mis listas, acá tengo una lista de 5 elementos y en la pestaña Inicio, donde me encuentro ahora, voy a la opción Párrafo, aquí lo pueden ver, hago clic y voy a elegir la primera solo para efectos ilustrativos y miren, no me toma más de un minuto hacer esto. Yo puedo elegir cambiar los colores y puedo elegir multicolor, puedo elegir las escalas, colores de énfasis, puedo elegir yo lo que más se adecue a lo que yo voy a presentar y la recomendación para reexpresentar una lista siempre es que cuando nosotros vayamos a presentar no es que lanzo mi presentación y retrocedo y aparece mi presentación así. Tengo que enumerar uno por uno las listas y eso solo se hace, miren, animaciones, voy a hacer que se desplace hacia arriba, pero vieron que se desplace todo hacia arriba. Voy aquí a opciones de efectos y en cinco. Entonces cuando yo elabore mi presentación, entonces voy a hablarles de películas peruanas, hago clic o doy enter y recién se aparece conforme yo vaya explicando los temas, conforme vaya enumerando. Es la manera de hacerlo. Si quieren revisar pueden repetir este video cuantas veces ustedes consideren necesario. ¿Pero qué tenía que ver esto con las imágenes? Y es que nosotros podemos cambiar el SmartArt con un SmartArt que me permita trabajar imágenes. Un SmartArt, aquí tengo diseños, que trabajé con imágenes. Por ejemplo, miren, puedo probar esta forma de hexágonos, puedo probar esta de títulos de imágenes, miren, lista de títulos de imágenes. Entonces voy a buscar la imagen, nótese por favor, aquí está lo que yo escribí y aquí está lo que, aquí está el ícono universal de imágenes. Entonces voy a hacer clic ahí y me aparece tres opciones, insertar imágenes desde un archivo, es decir, examinar archivos que yo tengo en mi equipo local ya descargadas, o imágenes en línea o íconos. Yo, íconos de repente no les aparece a muchos dependiendo de la versión que tengan, pero desde un archivo o imágenes en línea a la mayoría de ustedes les va a aparecer a partir del Office 2013. Voy a buscar imágenes en línea. Y en imágenes en línea me aparece esta opción para yo buscar, y estaba buscando la imagen de la película paloma de papel, paloma de papel. Busco, me van a aparecer resultados, voy a elegir esta imagen, insertar, y automáticamente se va a insertar en las dimensiones y en los espacios, ahí está. Miren, la forma, los contornos, ya está. Voy a repetir el proceso, por ejemplo voy a poner aquí en mañana te cuento, imágenes en línea, mañana te cuento. A ver, por ejemplo tengo esta portada. Voy a elegir algo que pueda recortarse, y voy a elegir esta imagen, esta escena, no voy a elegir la portada, insertar, y como vemos aparece ahí. Y así yo puedo repetir este proceso. Una vez más, habiendo seleccionado esto, me voy a formato, habiendo seleccionado el SmartArt, me voy a, perdón, diseño, y en diseño yo puedo cambiar las veces que yo considere necesario, miren, y ya va a aparecer las imágenes con el texto. Puedo cambiar aquí en este triangulito más, puedo elegir nuevamente este, miren, puedo elegir este, y aparecen las imágenes, puedo elegir otro, puedo elegir diversas listas, diversos diseños de SmartArt. Eso depende de lo que ustedes quieran presentar. Bueno, yo voy a elegir simplemente la opción de listas, pero que me permitan trabajar con imágenes. Miren, tienen otra manera. Listo. Eso es lo que tenemos que hacer. Eso es lo que tenemos que hacer, profesores, estimados participantes. Entonces, ya trabajar con una estructura de imagen y de texto. Pero, ¿qué pasó con nuestro texto inicial? ¿Se recuerdan que el tamaño era 30? Miren, este es, por ejemplo, más ideal, porque el tamaño es, me lo permite, si busco una lista, como esto, por ejemplo, que me permite, miren, texto más amplio, tamaño, ¿qué tamaño es este? 32, miren, por defecto y ya lo enumera 32, y ahí están las imágenes. Cuando yo presente esto, miren, presento 1, 2, ya está la imagen, 3, 4, 5. La imagen va a depender definitivamente de lo que yo quiera presentar. En algunos casos, la imagen tiene que destacar sobre el texto, y en algunos, como es el caso, es el texto quien destaca sobre la imagen. Bajo ninguna circunstancia tiene que estar el texto más grande o destacar los dos. Si destacan los dos, llega a la saturación. No podemos tener imágenes más grandes. Imagínense dónde o qué tamaño pondríamos las imágenes en una lista de 5. Entonces, proporcionalmente no podría poner imágenes más grandes. Bien, esa es la primera parte. Ya hemos visto cómo insertar SmartArt e insertar animaciones y las imágenes. Vamos a utilizar el segundo concepto, que es la regla de los tercios. Bien, la regla de los tercios corresponde a los capítulos siguientes del curso, pero voy a... vamos a avanzar. Regla de los tercios. ¿Por qué? Porque esto es muy importante para nosotros tomar fotografías y para poner nuestras famosas fotos de portada. ¿Y qué nos dice la regla de los tercios? A ver, prestemos atención. Si... ejemplo, esta foto de aquí. Miren, voy a explicar. Tenemos nosotros una línea, unas líneas que están aquí verticales. Lo estoy marcando en verde. Sí. Y si se dan cuenta, esto es un tercio, dos tercios, tres. Tres. Tres tercios. Que son espacios verticales, ¿verdad? Un tercio, dos tercios y tres tercios. Sí. Eso es lo que hace la regla de los tercios. Dividir la imagen en espacios. Pero no solo verticales, sino también horizontales. Tenemos aquí un rojo y tenemos esta línea de acá. Ustedes pueden ver en sus smartphones, en sus móviles, en sus cámaras, tienen la opción de activar esto. Entonces, ven acá, es un tercio. Todo esto de acá es el segundo tercio y todo esto de acá es el tercer tercio, por eso es una unidad. Pero la regla no tiene que ver con solo partirlos, sino hay que centrarnos en estos puntos. La regla nos dice que debemos concentrar o centrar la imagen que queremos destacar o que sea la imagen principal en precisamente estos puntos. ¿Cómo ven la imagen acá? Vamos a ver otra imagen. A ver, vamos a ver. Ajá. Aquí tenemos esta imagen. Miren esto. Ven, miren la interjección aquí, rojo. Miren esto de aquí. Rojo. Miren esto de aquí. Pero esto sí lo pueden... Miren, aquí sin utilizar las líneas, miren la regla de los tercios. Pero ¿qué es lo que a nosotros nos interesa para el curso de presentaciones de impacto? Es tener no solo una imagen que tenga los tercios, miren acá, sino que también los dos tercios restantes tienen que tener espacio como para poder escribir o poner texto ahí. Miren, aquí tengo espacio para escribir. Aquí tengo espacio para poner texto. ¿Se dan cuenta? Tengo espacio. Aquí tengo espacio para poder escribir. Si no tenemos una imagen de esa naturaleza, como acá, para poner texto, nuestro texto estaría muy saturado por la imagen de atrás. Entonces, resumiendo, la imagen, la regla de los tercios nos dice que nuestro punto central debe centrarse en las intersecciones de los puntos, de las líneas verticales y horizontales. ¿Qué nos dice la pauta de Maestro 21 para la presentación de impacto? Que debemos tener dos tercios, por lo menos, de espacio para poder escribir. Cuando hago referencia a espacio, es que miren, acá hay cielo, hay pequeñas, hay mar, perdón, esto es río, río y un poco de tierra, pero en realidad no destaca y tranquilamente podría yo poner texto sobre ello y es lo que vamos a hacer ahora. Y yo voy a hablar, miren, aquí tienen la regla de los tercios, miren cómo se utiliza. Vamos a buscar, vamos a buscar una imagen referente al cine peruano, porque ya que hemos tocado cine peruano, ok. Yo busco cine peruano y aparece naturalmente este tipo de imágenes que son portadas de álbumes. Nosotros no vamos a crear una portada de álbum, una portada de un disco, no vamos a crear un póster, al menos no en estas primeras cinco sesiones. No sé cuánto pueda serles atractivo esta tipografía, estos colores, miren, un color, dos, blanco, el rojo, esta tipografía con serifa y estas imágenes inclinadas y una imagen ahí no sé cuán atractivo pueda ser esto. Entonces voy a buscar yo imágenes que tengan la regla de los tercios como para poder insertar imagen. Miren, acá hay una imagen que respeta los tercios y sí tengo espacio como para poder yo escribir. ¿Y dónde puedo escribir mi texto? Miren, acá. Tengo por lo menos un tercio para poder escribir texto, porque sería un crimen escribir texto encima del rostro de las personas. Acá no voy a escribir texto, no voy a escribir texto. En cambio, acá sí puedo escribir texto. Voy a buscar otra imagen, que es el ejemplo que pusimos en la clase en vivo. Como ven, ustedes pueden percatarse de esto. Es un video que se les prometió para la jornada en vivo. Utilizamos esta imagen, que sí utiliza los tercios, si se dan cuenta. Utiliza los tercios, pero era muy saturada. Entonces era lo que no debíamos hacer. Ustedes pueden ver en la presentación en vivo. Y podemos encontrar este tipo de imagen. Este tipo de imagen, que tranquilamente ven, que respeta los tercios. Miren, ¿dónde está mi elemento importante en la interjección de estos puntos? ¿Y qué nos dice la pauta para establecer texto? Acá tengo espacio para poder escribir. Ya tengo el espacio para poder escribir. Entonces voy a utilizar esta imagen. Ya, miren, esta es una imagen agradable de los tercios. Voy a hacer clic en la imagen para ver si nos carga más nítida. Vamos a ver si lo carga más nítido. Vamos a copiar la imagen. Regresamos a nuestro PowerPoint. Y voy a pegar la imagen de fondo. Voy a estirarlo un poco. Sí, voy a distorsionar la imagen porque la imagen está muy... recortada. Sí, se nota un poco el estiramiento, pero vamos a ver el... el texto que quiero poner. Y... Quiero copiar este texto. Y quiero agregarlo aquí. Recuerden que la sesión del día de hoy es combinar texto e imágenes como un profesional. Y entonces, ¿qué es lo que haría todos los que ya saben PowerPoint? Y los que no saben, repito, y les dije, mejor. Entonces todo el mundo va a decir cuadro de texto e insertas aquí tu cuadro de texto. ¿Y qué haces? Control-V, pegar el texto. ¿Correcto? Y la gente pone un texto. Ahí, si se dan cuenta, no se lee. La solución, agrandarlo. Eso es un crimen. Ahí no se lee nada. Si en la pantalla no se lee, entonces una proyección mucho menos. Entonces dirán, la solución es ponerle blanco. Tampoco, en realidad. Hay dificultad. Hay mucho esfuerzo y mucho estrés visual. Aquí debemos utilizar un recurso que es insertar una forma rectángulo. Vamos a utilizar una forma de un rectángulo y vamos a dibujarla. Listo. Voy a insertar esta forma y la voy a trabajar. La puedo trabajar en vertical u horizontal. Le voy a dar clic derecho a la forma que acabo de insertar y voy a jugar el formato de forma. Formato de forma. Y en formato de forma, tengo yo el relleno. Y miren acá, tengo transparencia. Y en transparencia voy a aumentarle. Cero transparencia significa que es 100% transparente. Y 100% transparente significa que no se ve la imagen. No se ve la imagen. Entonces debo jugar con una transparencia de un 70% a 60% de transparencia. Miren. No termina ahí porque si se dan cuenta, el texto todavía no se nota bien. Es porque el texto está detrás de este rectángulo. Entonces voy a enviar atrás. Miren. Miren el texto ahora. Y tranquilamente puedo mover esto por aquí. No lo justifiquen. La idea es no justificar. Esto es otro de los errores que también se comete. Es justificar a diestra y siniestra. En realidad, un aspecto para la lecturabilidad que hemos estudiado es no justificar. No justificar. Y bien, vamos a ponerle un título. Miren, aquí tengo esto. Y otro de los aspectos que me permite también PowerPoint es que en inicio yo puedo, miren, agregar una sombra. Esta S es sombra. Y hay un efecto diferente. Puedo seleccionar y le quito la sombra. Miren, es diferente. Selecciono y agrego la sombra. Es diferente el resultado. Y por último voy a insertar un último texto, cuadro de texto, que me diga cine peruano. Y ya. Entonces, una vez más, no se trata de agrandar el tamaño por agrandar, sino se trata de hacerlo con estética. Ahora, tampoco hay que quedarnos en las tipografías que nos da por defecto. Entonces, si acá me dice títulos, yo voy a usar títulos. En realidad, no necesariamente para esta imagen que quiero proyectar. Voy a utilizar, por ejemplo, miren. Miren, tan solo poner Arial Black. Y ponerle sombra. Y ponerle color blanco. Miren el resultado, profesores. Miren el resultado. Esto está en tamaño 30. 36. Yo creo que ya es bastante visible 36. Listo. Miren el resultado de esto. Y el borde. Acá hay un borde que precisamente debemos eliminar. El borde de la forma. Selecciono la forma. Voy a formato. Y definitivamente tengo que cortarle. Sin contorno. Y miren ustedes el resultado. Es la esencia de utilizar la regla de los tercios, miren. Y tener espacio en blanco para poder agregar. Profesores, esta es la tarea. Ustedes tienen que hacer tres de estas imágenes de portada. Ustedes pueden utilizar una imagen de tercios. Una imagen respetando la regla de los tercios. Ponerle título. Basta que solo le pongan el título. Solo tienen que hacer tres de estas imágenes. Con la estética de mantener el elemento principal en un tercio. Y tengan dos tercios para poder utilizar su texto. Y que sea legible y lecturable. Listo profesores, estimados participantes. Este video es con mucho cariño para ustedes. Este material no lo van a encontrar en YouTube. Es en exclusiva para todos ustedes. Gracias a todos ustedes.